hola chicos cómo está les cuento que hoy día voy a tener a mi amigo mi amigo jay vamos a cocinar vamos a ver qué cosas es lo que hacemos pero el plan es hacer algo de pasta con algo de de los escalofs que le llaman que es pues la concha a la parmesana pero si lo sin el coral what do you get my friend i got cilantro cilantro lemon limón garlic and pasta perfecto right perfecto you wanna smile for my kids no what do you have there what do you have it? scallops, remember that? the parmesan only more than the cayo right? oh my god the peruvian scallop from peru los cayos oh you gotta try this my friend oh peruvian yeah it's very good hey baby do you have dijon mustard yes i don't have that in my country i don't know it's una mostaza wait what is dijon it's a mustard with wine perfect so it's a good taste right yeah fantastico we got scallops we got pasta we got cilantro we got garlic mustard what else do we need my kitchen my kitchen my cocina eso es lo que necesitamos let's go bueno vamos a ir a pagar eres un amigo que ha venido y me va a ayudar y apoyar en el video así que pues veamos no estoy a comprar creo un poco de vino para poder peruvian de peru peru hermoso machu pichu so está buscando aceite de oliva he's the best cooker here mucho cocina yes what do you have there aceite de oliva olive oil virgin or no i've never known a ver a non-virgin olive oil hacer su baile ok ahora él va a explicar qué cosa lo que va a preparar we got water on for pasta okay tiene acá agua para la pasta primero this will be for the scallops from peru oh my god how do you say this by the time for gas what scallops? scallops I don't know they're scallops okay we got Peruvian scallops we got gelato, lime, limon, garlic, ajos, and mustard and tequila le va a poner tequila because no tenemos vino entonces tequila okay okay your banquet your bouquet me está cortando me está cortando me está cortando ¿cómo se dice agua en inglés? agua en inglés ¿cómo se dice? garlic 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 watch out with your fingers oh no oh where did you go? we're to a trudge he's a good friend he's a good friend right right yes you know i know el vive en el límite de texas con mexico right and um you know everything él conoce muchas cosas de lo que hablan los hispanos porque él también conoce mexicanos y 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 las conchas de abanico muy buenas de perú peruanas gringo loco you eat a frozen scallop se come las conchas de abanico congeladas perú magia magic pasta y 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 mantequilla y la pasta para que no se pegue for dust and stick y te chupas el palo hace miércoles no lo dije con mala intención chicos porque acaso la mamá no es así y 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